Enrico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió? ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió? ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió? Yo que creía que todos los nazis estaban escondidos en Argentina. ¡La ferme, Tully! ¿Vos me has mentido? ¿Ces monstruos son los mensajes parecidos? ¡Monstruos! 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 ¿Y tú puedes hacer algo si tú la encuentras? ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¿Quieres que tú vas a Daniel? ¿Qué quieres que yo le diga? ¡Monstruos! 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 ¡Mostruos! ¡Merson es mas! ¡Mien an God! ¡Mkien abril, Berna sénsé! ¡Mist burgers! ¡Mistos! 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 ¡Fal No, no. Es mi madre. Yo creía que ella estaba muerta. Bueno, también.